Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y el día de hoy lo pueden notar en mi cuerpo, en mi voz, lo pueden notar en todo Chicos, un nuevo código les traigo el día de hoy que les dará un accesorio completamente gratis en su cuenta de Roblox Para esto solamente necesitan tener su cuenta de Roblox, nada más, no necesitan Robux, no necesitas nada Simplemente seguir los pasos que te voy a dar a continuación Y pues nada chicos, ¿qué esperan? Vamos a empezar con este video sin antes mencionarles No olviden suscribirse, suscríbanse Ya saben chicos que pues se viene un videazo en el cual les enseñaré como ustedes pueden poner un accesorio para que la gente de Roblox les done O sea, se viene un videazo, no sé cuándo lo voy a subir Pero les voy a traer un video bastante épico en el cual se está haciendo bastante famoso Muchas personas están ganando miles de Robux Pero, pero, como les digo, no sé cuándo lo vaya a subir Así que los invito a suscribirse ¡Vamos! Suscríbanse que se viene ese videito bastante épico Ya saben que en este canal, cada vez que traemos, cada vez que salen nuevos promo codes Actualizaciones, tutoriales nuevos Y todo lo, lo referente promo codes Todo, 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 las cosas chidas de Roblox lo estamos trayendo aquí al canal Así que, ¿qué esperan? Eh, suscríbanse al canal Ya saben que solamente en este canal van a encontrar el contenido en cuanto sale Y además, sobre todo, pues tutoriales únicos La verdad es que estamos investigando todo lo que nos piden Si ustedes nos dicen Android, quiero conseguir este accesorio Pues les traemos tutoriales Y, eh, para que ustedes los puedan conseguir Así que, ya saben, en el próximo video verán ese gran épico video En el cual van a poder conseguir bastantes Robux Así que, ¡suscríbanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya saben que se viene un directito el día de hoy para los suscriptores Eh, voy a estar dando Robux en un directito del día de hoy aquí en este canal Así que estén pendientes Y, pues, sin nada más que comentar Ya comenzamos con el video del día de hoy Para esto, chicos, se van a ir a la descripción de este video Y en los comentarios les dejaré fijado un link El cual va a decir igual que este Pero va a decir ¡Promo Code aquí! Ustedes le van a poner ahí Le van a dar click Obviamente, como les digo a ustedes O sea, en el ejemplo que estoy dando a este video Que subí, eh, es el anterior video a este Pues, obviamente, era de otra cosa En este caso va a decir ¡Promo Code! Denle click Todos vayanse a la descripción del video que están viendo ahorita mismo Eh, del video este O en los comentarios Y van a encontrar ese link El cual los va a estar mandando a esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que en este sitio web Pues cada vez que salen los Promocodes Lo traen en caliente Hay veces que no Eh, ni siquiera lo ha avisado Roblox O se sabe nada Y ya está el código aquí Así que estén bien pendientes Métanse rápido aquí a Gaming Tech Y ya que se metan Eh, los va a estar mandando este artículo Donde te enseña a canjear Promocodes Junio 2021 Siguen bajando, 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 bajando Aquí te explica todo lo que debes de saber sobre los Promocodes Obviamente yo les recomiendo que lo lean detalladamente Y aquí donde dice Promocodes activos Le dan click Y los va a mandar aquí a una lista de los Promocodes activos Eh, funcionando Eh, junio 2021 Ustedes solamente Ya que se vienen para acá Bajan, 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 bajan Y aquí donde dice Promocodes Evento Build it Play it 2 Mansion of Wonder Le van a dar Aquí donde dice Dale click Aquí Le van a dar Le abren el juego Esto es lo que tienen que hacer chicos Rápido O sea, es súper fácil Canjear este código Y, eh Incluso chicos Los que no hayan canjeado Los anteriores códigos Pues van a poder canjear Como 10 15 20 No sé la verdad Y bueno chicos Incluso los que no han canjeado Los códigos anteriores Pues les va a dar la posibilidad De canjearlos Porque aquí están todos Eh, para canjearlos Es muy sencillo chicos Es solamente se van a acercar A este NPC Le dan a la E Reading Code Y aquí pues van a copiar Los códigos que Pues si ustedes no tienen Canjeados ninguno Pues copian todos Pero pues el último Es el bueno chicos El del video del día de hoy Lo pegamos Y Fierro Ya lo ganamos Uhuh Y pues el código Nos da Al canjearlo Un accesorio Miren la cabeza pegajosa Madre mía Willy Y pues nada chicos Eh Como pueden ver Ya tenemos esta Esta es una mascota Mira la traigo en el pelo Ahí pegada Pero bueno chicos Espero les haya gustado Mucho este Eh Pues código Ya saben que esperan Corran a canjearlo Eh Como pueden ver funciona Y pues recuerden Que todos los códigos Solamente funcionan Por tiempo limitado Así que Que esperas Corre Canjearlo Corre Corre Antes de que Deje De funcionar Así que pues nada chicos Dejen su like Sin respirar A ver cuanto like Llegamos en este video Quiero ver Ese botoncito de likes Reventado a tope Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Si ves mis videos En un dispositivo Móvil Tablet Computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Eh Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico Que vamos a estar trayendo